Nuestra aviación ha adquirido mayoría de edad, mucho antes de cumplir su primer cincuentenario. Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y el mecánico Rada demuestran cómo los pilotos españoles saben superarse en las más arriesgados e importantes vuelos, como este del Plus Ultra, que en enero de 1926 zarpa de palos de Moguer para hacer la entonces arriesgadísima y casi imposible travesía del Atlántico. Poco después, Gallarza, Estevez y Lóriga, escuadrilla Elcano, emprenden el vuelo Madrid-Manila, 17.500 kilómetros con diversas escalas, en aviones monomotores Breguet 19 de fabricación española. Este es el Jesús del Gran Poder que surcó los aires del mundo desde Sevilla a Bahía, pilotado por Jiménez e Iglesias, quienes terminaron su vuelo triunfal en la Habana después de recorrer varios países hispanoamericanos. Otro Breguet, el Cuatro Vientos, que después de la proeza atlántica se perdió con Barberán y Collar, sus dos tripulantes, en el Golfo de México. La antigua torre del aeródromo de Cuatro Vientos, monumento histórico de la aviación española. El autogiro La Cierva, con el que el genial inventor dio la pauta al mundo para la construcción de los actuales helicópteros. El Jesús del Gran Poder se ha convertido en gloriosa pieza de museo. He aquí un bimotor con honda historia, el dragón Javiland, donde el generalísimo hizo su vuelo Las Palmas Ceuta de Tuán, en 18 de julio de 1936, para ponerse al frente de la Cruzada Nacional, según reza la placa conmemorativa. Con el castizo y valiente mote, suerte, vista y al toro, García Morato, en su FIAT, realizó proezas inenarrables durante la Guerra de Liberación. Pero España también construye y repara aviones. La factoría de Getafe ha hecho posible el desarrollo no sólo de nuestra aviación, sino de toda nuestra política nacional de industrialización. La industria aeronáutica española trabaja hoy en la reparación y revisión de modernos aviones extranjeros. En Cuatro Vientos funciona la escuela de transmisiones que, a sus muchos años de historia, une muchas singladuras de trabajo fecundo. Dotada de modernos medios pedagógicos, no se olvida del aspecto moral y militar de la enseñanza que proporciona magníficos especialistas en nuestra aviación. Estamos en la Escuela de Especialistas de León, modelo en su clase, que atiende a las otras enseñanzas necesarias para el funcionamiento del arma aérea. En ella, los técnicos aeronáuticos se capacitan en las diversas especialidades que abarcan la totalidad de los secretos funcionales de cada una de las partes constitutivas de la aeronáutica. Los motores y los mandos desde la cabina. El funcionamiento de planos a través de palancas que han de moverse con precisión en pleno vuelo. La competencia del cuadro de profesores, los modernos métodos de enseñanza y los medios de que dispone garantizan la capacidad del personal que sale de esta escuela de especialistas. En las orillas del Mar Menor, en Murcia, está enclavada la Academia General del Aire de San Javier. En plan de internado y sin descanso, los cadetes se van formando militar, moral y científicamente, para asumir las misiones que de ellos reclame el servicio de la patria. La enseñanza de pilotaje elemental se adquiere en estas avionetas, donde se templa el ánimo y se afina la inteligencia por rápidas reacciones mentales cuando se ha despegado. Volando majestuosamente sobre el Mar Menor. Abajo queda el agua, la tierra, el hombre, la vida, la actividad de la Academia de San Javier, donde se aprenden con ritmo febril todas las disciplinas que abarca la aeronáutica moderna. Los futuros oficiales desfilan a pie y con armas en formación justa y marcial, alternada con la instrucción de vuelo cada día más complicada y técnica. En Matacán, Salamanca, está instalada la base aérea que constituye la escuela básica de pilotaje con aviones T-6. Este es el aparato de entrenador de vuelo QVI. Un mundo nuevo de esferas indicadoras, agujas, números y signos, donde el profesor transmite órdenes que son obedecidas con disciplina militar. Los aparatos formados en tierra constituyen tan bello espectáculo de grandiosidad y poder como cuando vuelan sobre la universitaria ciudad de Salamanca. La escuadrilla de San Javier La escuadrilla avizora desde arriba los diversos parajes y edificios que caracterizan la capital salmantina. Allí la universidad, la iglesia de San Esteban, la plaza mayor, la catedral y los campos de pan llevado. Y los montes que se alzan sobre las tierras verdes en primavera. Los aviones en su rápido vuelo han llegado a las cumbres perpetuamente coronadas de nieve en la Sierra de Gredos. Tan cerca está el Blancor que produce la impresión de que los aviones van a aterrizar en la gran sábana que no es más que la cubierta nevada de la cima de las montañas. Talavera la Real, Badajoz, es la sede de la moderna escuela de reactores, donde cursan estudios los más aptos que después nutrirán las unidades de caza. El futuro aviador o el aviador que se especializa o que se entrena dispone de este llamado entrenador de vuelos que le sirve para compulsar los diversos mandos pegado a la tierra y como si anduviese ya cerca de las estrellas. Se dan las órdenes desde la torre de mando y comienzan a despegar los aparatos T-33 y los F-86, los cuales imprimirán tales velocidades a su marcha que apenas podrá divisárseles desde tierra. La primera enseñanza del funcionamiento y vuelo de helicópteros se realiza por medio de vuelos bajos en la Escuela de Helicópteros de Cuatro Vientos. Por las múltiples aplicaciones de estos aparatos y su necesidad en el ámbito nacional, la escuela ha adquirido acentuada importancia. Getafe es el centro donde la 35 ala de transporte atiende al traslado masivo de las tropas con arreglo a las exigencias de la logística. El transporte en paz y en guerra se ha organizado en diversas alas aptas para su empeño, alcantarilla, escuela de paracaidismo, breve historia y larga historia. Pocos años de existencia y muchas hazañas realizadas como aquellos combates librados recientemente en defensa de nuestras provincias africanas. En varios puntos de la península y de las islas Baleares y Canarias se hayan establecidas bases de salvamento en distintas modalidades. El salvamento aéreo en permanente alerta y con eficaces medios está dispuesto a acudir en socorro del que lo necesite y a cooperar en cualquier calamidad pública. Esta ayuda se realiza también en colaboración con países extranjeros. Los helicópteros por su facilidad de maniobra son de una utilidad imprescindible en el campo de salvamento y lo mismo los aparatos anfibios. El náufrago, casi agotada sus fuerzas en el bote neumático, es recogido por el avión y trasladado a lugar seguro. Terminamos esta rápida excursión por las diversas instalaciones aéreas de la península en Manises, provincia de Valencia, donde está situada el ala de caza número uno. Sus pilotos montan guardia permanente para cuando la moderna y eficaz red de alerta y conducción lo señale y el mando lo ordene acudir en defensa de nuestro suelo. Las potentes aeronaves rubrican en el cielo la breve y fecunda historia de 50 años de las gloriosas alas de España, que cumplen su medio siglo con lauros inmarcesibles y con renovado esfuerzo y entusiasmo para el engrandecimiento.